Ciudadano Carlos Gutiérrez Casas y Ciudadana Irma Antonia Villanueva Nájera. El procedimiento a seguir es el estipulado en los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el caso de nombramiento de personas, es decir, por cédula en votación secreta que emite cada una de las y los diputados. Al pasar lista, cada una de las y los legisladores depositará la boleta que les será entregada por el personal de apoyo. Al concluir la votación, los diputados secretarios realizarán el conteado de los votos e informarán a esta presencia.